Viernes 13 de septiembre. ¿Cómo están amigos y amigas? Bienvenidos a la segunda edición de Noticias de Avia Yala Televisión. Un placer saludar a nuestra audiencia en La Paz, en el alto, en el interior del país. ¿Cómo está la situación respecto a los incendios forestales en nuestro país? El nivel de contaminación del aire persiste. Por cierto, aquí en la ciudad de La Paz, según el último reporte, marca 204. Significa que es muy malo, de modo que hay que ir tomando previsiones. Por ejemplo, en este momento estamos actualizando los datos. El gobierno autónomo municipal de La Paz constantemente va monitoreando el índice de contaminación atmosférica ICA. Y como pueden observar ustedes en pantalla, registra marca 204. Esto significa que el aire está muy contaminado, es muy malo, de modo que se recomienda a la población utilizar el barbijo, hidratarse bastante. Y si tiene ya algún problema de salud, tiene que acudir al médico. Por cierto, las clases virtuales continúan en La Paz, como también en la ciudad de La Paz, en este caso para el nivel inicial. Así está la situación en la sede de gobierno. Pero uno de los lugares realmente afectados por los incendios forestales es la región de Santa Cruz. Y a propósito, el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó que el presidente del estado, Luis Arce, se reunió con ocho alcaldes cruceños que se declararon en emergencia por incendios forestales. Y es, continuando con las tareas que viene desarrollando nuestro hermano presidente en Santa Cruz, se tiene previsto a las nueve y media una reunión importante, una reunión de evaluación, de planificación también, porque se va a planificar lo que resta del tiempo del combate contra los incendios, pero también se va a abordar el tema de la reconstrucción, que es un periodo y una etapa muy importante dentro de esta catástrofe que está viviendo el departamento de Santa Cruz. Asimismo, el presidente va a tener la oportunidad de recibir un informe desde el Centro Nacional de Monitoreo respecto al estado actual de los incendios en nuestro departamento, pero básicamente para hacer una evaluación del resultado de algunas actividades que hemos desarrollado el día de ayer, como por ejemplo la estimulación de las nubes, las primeras descargas de nuestros contenedores de agua, de manera que esa información se le va a proporcionar también a través de las distintas instituciones que vienen haciendo un monitoreo, un control y una planificación. Asimismo, ya se ha completado la planificación que se va a hacer con las Fuerzas Armadas de reforzar nuestro trabajo, no solamente de patrullajes terrestres, aéreos y fluviales, para hacer un control sobre la zona, sino también de fortalecer con mayor capacidad operativa para nuestros bomberos que se encuentran en la zona. Bien, seguimos con más informaciones en esta edición informativa. Queremos indicarles que el presidente Luis Arce está precisamente visitando el Centro Nacional de Monitoreo, esto que está haciendo seguimiento a los incendios forestales que se registra en el país. Entendemos que por parte del gobierno nacional se ha tomado varias acciones, se está aplicando, por ejemplo, una nueva tecnología. Por otra parte, también se está recibiendo el apoyo internacional de Venezuela, de Chile, de Brasil, de Francia y de otros países. En ese sentido, en este momento, como pueden ver en la pantalla, precisamente están mostrando los lugares donde se mantienen todavía los incendios forestales. Ahí observamos el municipio de Concepción, San Ignacio y otros municipios, por ejemplo, Ascensión de Guarayos, todos estos lugares, todos estos municipios están dentro del departamento de Santa Cruz. Entonces, los encargados, obviamente las autoridades que acompañan al presidente, están haciendo una explicación de qué manera se está trabajando, cuál es el control que se está haciendo para sofocar o mitigar los incendios que se registra en el territorio nacional. No sé si tenemos audio, podemos tal vez escuchar parte de la explicación que en este momento se está proporcionando al presidente del Estado. En el tema de la magnitud de estos fuegos activos o incendios forestales, tenemos en fecha 12 de septiembre, disminución de estas concentraciones de la magnitud de fuego activo, y a la fecha podemos mostrar el tema de la presencia de estos fuegos activos, ya no con esa magnitud de estos últimos cinco días que se ha venido haciendo seguimiento en este centro de monitoreo. Entonces, es la actividad que desarrolla el Ministerio de Medio Ambiente, el seguimiento de las actividades, a partir de ello se genera información operativa para transmitir a las brigadas de primera respuesta, terrestre por el tema de lo que son reportes especiales, ahora estamos generando también información para el tema de concordenadas, para el tema de entregas a la FESA aérea, para el tema de identificación de estos fuegos, y ellos puedan realizar las actividades aéreas en estas regiones. Es lo que puedo informar al respecto, hermano presidente. Bien, de esa manera, desde el Ministerio de Medio Ambiente, están dando una explicación cómo se monitorea los lugares donde se han detectado los incendios, fuegos activos, y en qué lugar se tienen que enfocar para, en este caso, sofocar, o fortalecer, o reforzar los trabajos que se requieren. Bueno, más adelante estaremos de retorno para tener mayores informaciones a propósito de este trabajo que se está haciendo desde el Gobierno Nacional. Seguimos con más informaciones. El encargado de Nabol en Santa Cruz, Elmer Pozo, indicó que los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Viruviru son normales, puesto que la Humareda bajó en el Departamento de Santa Cruz. También en el Aeropuerto El Trompillo, los vuelos han vuelto a la normalidad. Tenemos en todos los aeropuertos que hoy en día necesitamos con un aborto. Informarles que solamente a este momento, tenemos solamente nuestro aeropuerto de Zuznavaque, que está suspendido temporalmente por falta de visibilidad. Como ya el día de ayer, estaban cerrados también lo que es Liberalta, Guayanaverí, lo que es Covija, Zuznavaque, ya están siendo operables en este momento. Es así que, por ejemplo, a Trinidad en este momento estamos teniendo operaciones de lo que es desde La Paz y lo que es también a lo que es a Covija. Cada 15 minutos nosotros vamos actualizando nuestros datos meteorológicos, que es así también que Viruviru también en este momento está operable tanto para llegadas y salidas. Trompillo también en este momento nos quedamos, estamos con operaciones normales para lo que son los taxieros y las escuelas de instrucción. También están operables en este momento. Camiri también es un aeropuerto que está operable en este momento, donde ya los taxieros están realizando sus diferentes operaciones. En lo que se refiere en Trinidad, en Beni más que todo, en este momento no están operables San Matías, Ascensión de Guarayos, San Javier, Concepción, San José de Chiquitos y San Ignacio de Velasco, Roberé, Puerto Suárez y Valle Grande. Y lo que es en Beni, perdón, son los aeropuertos San Joaquín, San Ignacio de Moxos, San Zamón, Magdalena, Santa Rosa de Lliacuma. Es decir que todos los aeropuertos que no se han mencionado en este momento están siendo completamente normales las operaciones tanto de salida y de llegadas que tenemos en este aeropuerto. De Santa Cruz nos vamos hasta el departamento de Cochabamba, donde también hay incendios. Por más de dos días continúa el incendio en el municipio de Totora, en Cochabamba. Municipios aledaños al sector toman sus previsiones para evitar afectaciones, mientras la gobernación desplegó más personal al sector. Como municipios de Vacas, es un tema preocupante el tema de los incendios. Entiendo yo que hay también al lado del oriente, y también a los municipios como es el Vacas, Pocona. Ya está por llegar al municipio de Vacas. Nosotros a través de nuestro UGR ya hemos hecho las gestiones correspondientes para poder estar preparados y tal vez combatir con nuestra gente también del municipio. Esperemos que no pase. Entonces esperemos que ya tal vez pronto llueva también, porque es un tema preocupante porque mucha gente del municipio de Vacas vive al lado de la frontera con el municipio de Pocona. Sí, justamente nosotros ya estamos haciendo las gestiones correspondientes. Ayer ya hemos activado lo que es el UGR para que estemos alertas en el municipio. También pedimos la ayuda a nivel departamental a las autoridades, a los bomberos, también a los UGR departamentales. A veces la responsabilidad es grande. Como ustedes verán, como las leyes han endurecido de parte del gobierno, la gente también preocupante para nosotros, la responsabilidad es de todos para poder combatir. Seguimos con más informaciones, hablando de los incendios. Hay tres municipios afectados por los incendios en los Lungas de La Paz. Se trata de Caranavi, Coroico e Irupana. El municipio de Caranavi se ha declarado en alerta naranja. El Comité Municipal contra el Desastre se ha reunido con todos sus directorios, declarando en emergencia naranja toda la situación. El día de hoy ya nos hemos declarado en alerta roja a nivel nacional. Hemos visto que desde el gobierno central ya la están limitando, que no se propaguen por la propagación y alza de los juegos, los incendios se han limitado. Nosotros como municipio estamos en vista de esto, estamos previendo. Hemos tenido dos puntos, uno en payasismo y otros que todavía no se han reportado de gran magnitud, pero sí pequeñas, hemos llegado a diferentes puntos. En payasismo tal vez ha estado un poco de más magnitud. El día de hoy hemos desplegado a nuestro personal voluntario, a la primera brigada, para que puedan intervenir en esa área. Durante la jornada del día de mañana también vamos a estar desplegando para que el personal pueda estar sofocando y no se vaya incrementando el área de quema. ¿Ya se tenían los responsables? No, hemos visto que la situación tal vez es la que ha ocasionado el juego. Ha prendido y se ha desaparecido. No tenemos responsables, ha ido a diferentes instituciones. Ha estado la ABT, ha estado el municipio acompañando a esta actividad. Esperamos que el día de mañana también con acompañamiento de soldados delgada van a estar ayudándonos a sofocar, esperando que no crezca. Interculturales piden al gobierno tomar acciones inmediatas entre los incendios forestales toda vez que se ingresará ya a una etapa seca. Asimismo piden a gobernaciones y municipios actuar de manera inmediata. Allá como el norte de La Paz no se puede ver ni a 100 metros. La humara está completamente nublada. En ese caso aquí hay que tomar acciones. Y al gobierno central de Zacálico tiene que tomar acciones de inmediato porque no podemos dejar de esperar. Estamos en septiembre. Se nos viene el octubre con más sequía. ¿Y qué sería eso? Es importante de qué manera el gobierno central ya está viendo los mecanismos, de qué manera puede contrarrestar, de que no se inciden más a mayores. Porque como La Paz nosotros estamos controlando, voy a decir, porque tenemos una normativa desde el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ABT y su reglamentación que tenemos. Y como municipios tienen también las unidades de gestión de riesgos que están viendo de cerca. Es importante esto coadyuvar en conjunto. Ya tenemos, juntamente con los municipios, y los alcaldes están contemplados también con su unidad de gestión de riesgos. Ellos pueden socializar tranquilamente con todas las unidades que contemplan cada municipio. Aquí cada municipio, alcalde, tiene que ser responsable también y como gobernación. Hasta el momento que el gobernador, yo no veo cómo está expresándose, eso también debía ser parte. Justamente como autores estamos nosotros para ello también. Por otra parte, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, pidió dejar de lado la politización del tema de incendios. Al contrario, pide que se sumen en la sofocación de las llamas. La autoridad manifestó que el gobierno nacional está priorizando la atención a la población. Por ello, se convocó a los alcaldes de los municipios para atender las necesidades que tienen estos sectores. Siguiente. Primero, dejar de politizar los temas. Se han ido tomando acciones con relación a ese tema. Tenemos un centro aquí. Hay fenómenos climáticos que se han generado. Hay que hacer una evaluación de qué es lo que está ocurriendo realmente en nuestro país. Ustedes saben que hemos tenido ya la llegada de la ayuda internacional. Eso ha sido... Estoy con la palabra, por favor, y le voy a responder. Entonces, se ha hecho una evaluación y más de 3.000 bomberos que han sido destinados. Para la declaración se han necesitado y existen pasos como corresponde. Usted sabe, en cuanto a la declaratoria del municipio, de la gobernación, ni bien se ha generado eso, ya se ha tenido la declaratoria. Inmediatamente se ha hecho la reunión. Pero no solo es eso, sino las gestiones en temas de cooperación internacional ya se habían sostenido hace más de un mes. Por eso, ni bien se tenía ya la respuesta, se ha contado con el apoyo inmediato y ya en camino y ya en territorio nacional. Después se evaluarán muchos temas, evidentemente, que tienen que ver con la normativa, que tienen que ver con las prácticas que se vienen desarrollando, con datos que nosotros tenemos, incluso en el líder histórico, que se tiene con relación a los incendios en zonas pastizales, en zonas boscosas. Y de verdad se tiene que tomar el trabajo de manera coordinada. En tanto, lo primero que tenemos que hacer es la atención a la población, a la gente que se ha visto perjudicada, ver acciones inmediatas. No estamos hablando de reuniones, de información o acciones concretas. La Federación Nacional de Cooperativas Mineras se solidariza con los municipios afectados por los incendios forestales. Anuncian que enviarán ayuda humanitaria. Seguramente eso nosotros vamos a tocar de manera orgánica con nuestros compañeros o dirigentes, pero sin embargo nosotros somos solidarios. Nosotros vamos a también estar apoyando a nuestros hermanos del oriente que están solicitándose hoy por este momento. Seguimos con más informaciones. En las últimas horas surgieron desde el órgano ejecutivo y el Senado al menos cuatro propuestas para la lucha contra los incendios forestales que persisten en el país y de esa forma dar prioridad a una reforma ambiental, incrementando incluso las sanciones con privación de libertad. Conozcamos algunas de estas propuestas. Al reiterar su preocupación por el daño irreparable a la madre tierra a causa de los incendios forestales que persisten en el país, el presidente de la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez, afirmó que debido a que urge una reforma ambiental en Bolivia, propone las siguientes normas. El anteproyecto de ley número 022 de Prevención y Control de la Deforestación y Degradación de los Bosques, sustitución de quemas y acciones de respuesta contra incendios forestales para eliminar los desmontes y quemas ilegales. El anteproyecto de ley de emergencia climática para implementar medidas urgentes para enfrentar la crisis ambiental y el proyecto de ley de reducción y reemplazo del uso de bolsas de plástico. Desde la Unión de Periodistas Ambientales de Bolivia piden que las normas sean socializadas y consensuadas. Los primeros proyectistas de esta norma que somos nosotros, la Unión de Periodistas Ambientales de Bolivia, no hemos recibido ninguna convocatoria por parte de la actual presidencia del Senado, tampoco de la Comisión de Medio Ambiente. Por lo tanto, el proyecto de ley en el que nosotros nos hemos enterado que se está avanzando no es consensuado con nosotros. Entiendo que se ha elaborado otra norma. No somos dueños del tema. Sin embargo, creemos que tenemos que trabajar en consenso con la sociedad civil, en consenso con las autoridades, con los empresarios. Fíjense una norma conjunta. ¿De qué nos sirve una ley si no es consensuada? No se va a poder aplicar. Por otro lado, el gobierno envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley para modificar el artículo 206 de ley por la ley 1768 que incrementa las sanciones por incendios con privación de libertad de 5 a 8 años. Además, se incorporó el artículo 206 bis en el Código Penal con el texto la persona que promueva un incendio o afecte bosques, tierras forestales, reservas, áreas protegidas, tierras fiscales, humedales o pastizales, incurrirá en una privación de libertad de 6 a 12 años. Los asambleístas lo consideran insuficiente, mientras que el gobierno apura su aprobación. Está bien incrementar las penas, pero es absolutamente insuficiente. Lo que está mal es un conjunto de leyes ecocidas que comienzan también por un precepto nocivo y perverso en la Constitución que garantiza la propiedad privada siempre y cuando cumpla la función económica social. Pero la función económica social, básicamente, para quien tiene tierra rural, la única manera de cumplirla es deforestando, desmontando y quemando. Eso es una auténtica estupidez. Se tome decisiones y en este momento aumentar las penas no es la solución inmediata. Si hay que discutirlas, lo vamos a discutir en su debido momento, pero no tampoco vamos a hacer caso al capricho. Para nosotros es una salvedad de parte de ellos que quieren lavarse las manos, aumentando la modificación a ciertas normas, aumentando las penas, cuando en el fondo no es ninguna solución. La asamblea tiene que dar muestras de que acompaña esta gestión para apagar los incendios. O para por lo menos controlarlos, o por lo menos sancionar a los infractores, y que en el futuro se puedan limitar a hacer este tipo de infracciones. Así que depende de la asamblea. Nosotros hemos enviado como corresponde la documentación y ellos tienen que apurarse para su aplicación. Finalmente, el titular del Senado, Andrónico Rodríguez, destacó que la Cámara Alta tomó la decisión de promover una reforma normativa ante la grave crisis ambiental debido a la expansión agrícola y ganadera, además de la falta de control estatal que está devastando los bosques bolivianos. Momento de una pausa comercial en esta edición de Noticias. Al volver, continuamos con el desarrollo de más informaciones. Trece horas, veintiséis minutos, las informaciones continúan. Las preguntas para el referéndum planteado por el presidente Arce volvieron a ser observadas por el Tribunal Supremo Electoral, ya que se estableció no cumplen con los criterios de claridad, precisión e imparcialidad. Ancía señalar que la pregunta de un referéndum, ya sea iniciativa presidencial, iniciativa legislativa o iniciativa popular, todas tienen que pasar un primer filtro. Cuáles tienen que cumplir tres criterios, imparcialidad, precisión, claridad. El órgano electoral es un ente, es un órgano independiente, ¿no? Tiene que ser aquí igual que el Ejecutivo, Legislativo o Judicial. En ese marco, nosotros hoy día, ¿no? Hemos evaluado técnicamente, es una evaluación técnica que deviene de nuestra comisión técnica, que se han elaborado un informe técnico, en el sentido de que no se estaría cumpliendo estos tres criterios, ¿sí? En todo caso, quiero señalar que esas preguntas estarían otra vez siendo observadas. Están siendo observados que la misma, otra vez, el presidente del Estado tendrá que subsanar, aclarar, rectificar dichas preguntas. ¿Por qué? Porque una pregunta de referéndum, una democracia tiene que tener, tiene que contener, repito, imparcialidad, precisión, claridad. Y por supuesto, hay repercusiones en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El diputado de Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, aseguró que el Tribunal Supremo Electoral debe archivar el proceso de referéndum que proyecta el gobierno Yo creo que se refieren a falta de precisión, claridad y visión política, porque simplemente Luis Arce Catacora ya no tiene tiempo, ya no tiene tiempo para llevar adelante un referéndum, ya no tiene tiempo para corregir el desastre de 20 años como ministro y como presidente. Por lo tanto, ahora lo que le queda es tratar de llegar a la elección el 2025, procurar una transición que ya empezó, pero que tiene que terminar con una elección clara, limpia, transparente, con un padrón saneado y la entrega del poder democráticamente. Eso es lo que le queda. Más allá de eso, no va a poder hacer nada. Según el tribunal, van a insistir hasta que hagan las preguntas bien. Este puede ser un juego eterno, entendiendo que ya no tiene tiempo, porque el próximo año hay una elección general y no puede haber un referéndum, menos un referéndum de esas características que vaya a amarrar un siguiente gobierno. También el diputado del Movimiento al Socialismo, Gualberto Arispa, ha sido que es hasta vergonzoso que el Tribunal Supremo Electoral rechace las preguntas para un referéndum. Dos errores ya deja mucho que desear en el tema del referéndum, pero para mí va a seguir siendo como una cortina de humo para que nuestra atención se centre en aquello. Nosotros en nuestra postura dijimos clarísimo, no tiene que haber ningún referéndum más allá de que el gobierno intente posicionar, intente, sigue con el tema del referéndum. Para nosotros no debe haber y no va a existir, por eso es que las movilizaciones se acercan y eso va a dar una claridad a qué cosas el pueblo tiene que hacer, a qué cosas el gobierno tiene que hacer. Y por supuesto, esto, como dijimos, terminó la paciencia de los hermanos y hermanas quienes han sido ultrajados, han recibido maltrato, división, malos tratos, el no atendimiento a las reivindicaciones de los sectores sociales en los diferentes departamentos prácticamente ya. Por otra parte, el diputado del oficialismo, Delford Burgos, informó que el gobierno insistirá con el referéndum planteado por la subvención de los hidrocarburos y la reelección, que se corregirán las preguntas y serán nuevamente enviadas al Tribunal Supremo Electoral. Sí, yo creo que sí, porque ya se ha insistido en dos oportunidades. Ahora ya también es clara la respuesta del mismo tribunal electoral y con seguridad se va a subsanar esos detalles y una vez que se los subsane, en forma inmediata, van a ser presentadas nuevamente. Bien, cambiemos de página informativa. Hasta el décimo día de recepción de postulaciones para la elección y designación de una nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado, se presentaron dos postulantes, una de Tarija y otro de La Paz. La documentación se podrá dejar hasta el miércoles 18 de septiembre. Vamos en el décimo día de presentación de postulantes, ¿no? Nos faltan cinco días. El día de ayer hemos tenido una postulante mujer proveniente de la ciudad de Tarija. El día de hoy tenemos a nuevo postulante, ¿no? Hoy por la mañana proveniente de la ciudad de La Paz, un varón es el que se ha postulado. Entonces, con esto ya en total ya tendríamos dos postulantes a la convocatoria del Fiscal General del Estado, ¿no? Esperemos que en el transcurso de la tarde, de los cinco días restantes, ya pueda haber más postulantes porque ya en los anteriores días se han estado viniendo a recabar requisitos, cómo es la forma de presentación, qué es lo que necesitan, todo eso. Entonces, acá en la Asamblea se le ha estado solucionando las dudas que cada uno ha tenido. Seguimos con más informaciones. Entendemos que la Central Obrera Boliviana continúa realizando vigilia en las fueras de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y por cierto, Juan Carlos Guarachi ingresó a la Asamblea a reunirse con Jerjes Mercado y ahora dice que no puede obligar a los asambleístas a aprobar proyectos de ley de créditos que no tienen justificación y pide que se traten las leyes sociales. A ver, eso hay que aclarar porque están tergiversando la información. El pedido de créditos que hemos hecho es de aquellos que ya tienen justificación en algunas regiones, en algunos departamentos, que está justificado. Lo que no está justificado seguramente corresponde a quienes han enviado a la Asamblea Legislativa, ya sea por el Poder Ejecutivo o los diferentes ministerios. Entonces, eso es muy diferente. Hay algunas prioridades que seguramente se necesitan en varios departamentos y regiones. Adelante, traten, denle prioridad. Eso es lo que hemos pedido. Bueno, son decisiones de ellos, tampoco han venido obligadas a imponer. Estamos pidiendo un tema que corresponde a todos los compañeros trabajadores. Entonces, y eso hay que aclarar también, el pedido mayor que tiene la Central Obrera Boliviana es proyectos de ley sociales, 035, conquistas sociales y protección a la industria nacional. Son los proyectos que estamos pidiendo nosotros. El diputado del oficialismo Delford Burgos lamentó que el Pleno de Diputados haya rechazado en grande un proyecto de ley de crédito por 40 millones de dólares. Sin embargo, dijo que se solicitó la comprobación del voto para revertir los votos negativos. El cuarto era el tema del crédito para el INRA, de 40 millones de dólares, para terminar de sanear todas las propiedades de Bolivia, ya sean pequeñas, medianas o grandes, y eso da la seguridad jurídica a los propietarios. Pero no se ha entendido de esa forma. Lamentablemente, ha habido parlamentarios que lo han entendido mal, por el hecho de que ha habido una reunión de bancadas y han consensuado y han acordado la agenda de lo que ha sido planteado y en una de las agendas estaba también la abrogación de algunos artículos, de algunas normas que ellos exigían. Se ha aceptado, pero lamentamos que haya parlamentarios de las mismas líneas opositoras y también nuestras, que no lo han entendido de esa forma y ha sido rechazado este proyecto de ley en grande. Estamos ahora, se ha pedido la comprobación del voto, no se ha llegado a eso, ha quedado suspendida la sesión de ayer para el próximo martes. Esperamos que el próximo martes ya vengamos con la cabeza fría, porque ya eran algo más de las 4 de la mañana que ha ocurrido ello, y podamos aprobarle ese importante crédito, porque hay un 7% todavía de la población boliviana que todavía no tiene saneado sus titulaciones de sus propiedades. El diputado del MAS, Freddy López, ratificó que la bancada no va a aprobar más créditos mientras los ministros no vayan a la Asamblea a dar explicaciones sobre los créditos que ya se aprobaron. Además, pidió a Juan Carlos Huarachi exigir al gobierno que rinda cuentas. Mire, nosotros hemos sido muy claros y concretos en este tema de lo que es la aprobación de los créditos. Más allá de las amenazas, más allá incluso de las denuncias a través de algunos dirigentes autoprorogados como es la central Loreva Boliviana, nosotros dijimos que las leyes que estén en beneficio del país, en beneficio de un sector, vaya adelante. Ahí le aprobamos dos leyes, pero en el tema de los créditos, prácticamente nosotros, ¿qué dijimos? Entonces, mientras el Ejecutivo, mientras los ministros no vengan a rendir cuentas a la Asamblea Legislativa e informen los cuatro mil millones de dólares, nosotros no vamos a aprobar ni un crédito más. Porque a la final también son los responsables desde la parte ejecutiva en incluso a nosotros, en mutilarnos las interpelaciones, en obstaculizar incluso las fiscalizaciones. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a seguir accediendo a préstamos? Más al contrario, yo creo que Huarachi, como dirigente máximo, que supuestamente se cree debía de exigir ahorita al Ejecutivo a que rinda cuentas los préstamos. ¿Dónde están los dineros? ¿Dónde está la parte que se ha aprobado en la parte ejecutiva? Más al contrario, yo creo que en este tema, Huarachi tiene que ver incluso ya el tema de lo que es la jubilación. El diputado de Comunidad Ciudadana, Aldo Terrazas, dijo que su bancada no aprobará más crédito para el gobierno y manifestó que se sintieron chantajeados. Bueno, cuando los créditos son de infraestructura vial, cuando son de puentes, de carreteras, en fin, que es una necesidad del país, porque no nos olvidemos que hay lugares que necesitan hace más de 40 años una buena carretera, un buen puente, ¿por qué no aprobarlo? Pero cuando son créditos que son de dinero de disponibilidad, no se le va a aprobar. Claro que es un chantaje. Se había llegado a los acuerdos que se iba a tratar a un inicio, se iba a tratar a un inicio, pero resulta que posteriormente decidieron tratar al gobierno. Hasta ese momento contaba todavía con los votos y nos trataron cuando ya estábamos tratando el crédito. Es por eso que nos opusimos y bueno, es por el país. El país se debe sentir tranquilo, que hay una oposición responsable, pues que no está permitiendo que endeuden en el país. Se imagina más de 5 mil millones de dólares esta gente en esta gestión de Arce. Entonces nosotros no estamos de acuerdo con ese tratamiento. El senador del MAS, Félix Agpi, informó que los proyectos de ley que se aprobaron en una sesión desarrollada en Uyuni, entre ellas un crédito para una carretera, pidió al presidente Luis Arce que promulgue a la brevedad posible. Un representante del gobierno municipal de la QIAC de Argentina, uno que hemos aprobado es una ley de crédito de 223 millones de dólares de construcción de un asfaltado en el hito 60 a partes 1, 2, 3. Entonces yo creo que si el gobierno realmente necesita dólares, esto va a tener que invertir rápidamente y poder generar fuentes de empleo en el sector, en la región. Y otro, hemos aprobado nosotros una ley de traspaso de una propiedad del gobierno municipal de Porco a favor de la Comibol para que se pueda instalar la industrializadora de zinc en Potosí que seguramente eso nos va a permitir a nosotros industrializar nuestros recursos naturales que vendíamos solamente en materia bruta. Ahora sabemos vender nuestros productos de una manera ya con valor agregado y eso va a generar economía para el país. Entonces esas dos leyes hemos aprobado. Y colateralmente se presentó un tratamiento directo de la abrogación de la ley 337 y la ley 1171 referido a la conservación del medio ambiente. Entonces esas normativas van a ser un inicio para poder trabajar verdaderamente una ley responsable de manejo forestal, el fuego, cuidado del medio ambiente y generar también los recursos alimenticios. Porque a veces abrogar una ley que afectaría para la alimentación también es preocupante. Bien, continuamos dando seguimiento a este tema de los incendios forestales en nuestro país, particularmente en el departamento de Santa Cruz. Entendemos que el presidente del Estado, Luis Arce, se ha reunido con alcaldes de los municipios afectados por los incendios. En este momento la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, está brindando una conferencia precisamente sobre los puntos abordados y los acuerdos. Escuchemos parte, por favor. Gracias. Hay un crédito, como varios otros, en la Asamblea Legislativa Plurinacional multinacional que está justamente orientado a temas de riego y la importancia de que estos créditos se aprueben de manera inmediata porque se está perjudicando lamentablemente a todas las regiones en un tema fundamental como es el agua, el agua para la vida, el agua para la producción, el agua para sofocar incendios. Así que exhortamos nuevamente a la Asamblea Legislativa a acelerar la aprobación de los créditos que se encuentran obstaculizados en esta instancia. Finalmente lo que hemos hablado es del plan post incendios que es necesario coordinarlo entre todos los niveles de gobierno. Hemos nosotros hablado sobre las medidas que hemos asumido como gobierno nacional con el decreto supremo, las leyes que hemos enviado a la Asamblea Legislativa en este caso y el plan post incendio en el que ya necesitamos coordinar acciones de manera integral, no solamente en lo que hace a prevención de incendios, en lo que hace atención, en lo que hace a los planes de restauración de fauna, de flora y en lo que hace por supuesto atención de las familias afectadas. También ha estado presente el viceministro de viviendas donde uno de los puntos ha sido justamente ese, el tema de viviendas para familias que han perdido sus viviendas. Nuevamente reiterar que la forma de trabajo para enfrentar lo que estamos viviendo ha sido desde hace bastante tiempo, estamos hablando más de 100 días de coordinación que hemos llevado adelante con los alcaldes. Sabemos que todavía hay muchos desafíos hacia adelante para enfrentar el fuego, para enfrentar los incendios y hemos coincidido todos aquí, que pese a que no es ni el gobierno nacional, ni el gobierno departamental, ni los gobiernos municipales los que ocasionan los incendios, queremos decir que aquí estamos nosotros coordinando entre todos los niveles de gobierno para enfrentar erogando los recursos, millones de recursos del nivel nacional y de los distintos niveles de gobierno para poder apagar algo que nosotros no hemos iniciado y que ahí hacemos un llamado a por supuesto todas las personas que lamentablemente de manera tan irresponsable están ocasionando este daño, no solamente a la salud de la población sino también a la flora y a la fauna del pueblo. Seguiremos trabajando de esta manera de conjunta, unidas, unidos para enfrentar el fuego, para luchar contra los incendios y también hemos hablado de otros temas que hacen algo más estructural que es el modo de producción que tiene que ir por un lado orientado a garantizar la producción, a garantizar la producción de alimentos que es importante, a cuidar el aparato productivo pero a la vez el gran desafío de cómo hacemos que ese modelo económico sea integral y sea sostenible con el medio ambiente y eso es algo más estructural que hemos abordado en la reunión y que nos hemos planteado como tarea con los alcaldes, con nuestro presidente para nuestro departamento de Santa Cruz. Muchas gracias. De esa manera la ministra de la presidencia ha dado un informe sobre los puntos abordados con los alcaldes municipales que se han reunido con el presidente Luis Arce, precisamente hay varias demandas e incluso ya habría un plan post incendios para poder apoyar a las familias que se han visto afectadas, esto por los incendios forestales en el departamento de Santa Cruz. Nos vamos a una pausa y al retornar continuamos con mucho más en esta edición de noticias. Tres horas cuarenta y seis minutos, hay más informaciones. El alcalde de La Paz, Iván Arias, luego de recibir las respuestas de algunas preguntas que se había formulado al Instituto Nacional de Estadísticas, ha concluido de que el censo fue político y está exigiendo una auditoría. De las veintiún preguntas nos han respondido solo once, diez no han respondido y argüllen de que esas diez preguntas que faltan, recién podrán ser respondidas cuando acabe el censo. Ya con esto vamos viendo que el INE, que se jacta de ser eminentemente técnico, no es capaz de responder con respuestas técnicas y solo nos da evasivos. Vamos a algunas respuestas que realmente dejan mucho que desear. El INE, y ahí abajo ustedes pueden ver, hemos copiado, el INE acepta que hubo presión para censarse en otros municipios a pesar de ser residentes habituales del municipio de le preguntar. Le preguntamos al INE, ¿por qué no puso medidas de control en las preguntas para hacer un equilibrio? Está reconociendo que ha habido presión por parte de los municipios para gente que vive habitualmente en La Paz. Le preguntamos al INE, ¿cómo es posible que hayan crecido otros municipios y no hayamos crecido nosotros? Nosotros hemos hecho preguntas técnicas, necesitábamos respuestas técnicas. Por lo tanto, nuestras dudas fueron confirmadas. Un censo político, sin manejo técnico, sin fuentes de autoridad competente. Muy preocupado. ¿Creen que por eso voy a ir el lunes a esta zona? No, voy a ir. Bien, por otra parte, sin la presencia del gobernador de Cochabamba, Humberto Sánchez, y el alcalde de Cercado, Manfred de Reyes Villa, el Instituto Nacional de Estadística realizó la presentación de los resultados del conteo poblacional del Censo 2024. Parece que hubo una ausencia notable de autoridades clave como el gobernador de Cochabamba, Humberto Sánchez, y el alcalde de Cercado, Manfred Reyes Villa, en la reunión convocada por el Instituto Nacional de Estadística. En esta reunión se presentaron los resultados preliminares del conteo poblacional del Censo 2024. A la gobernación, a la asociación de municipios de Cochabamba, alcaldía de Cochabamba y sus técnicos y organizaciones sociales que fueron invitadas con antelación. En este contexto, el INE del marco de transparencia que ha venido desenvolviéndose en este proceso censal los espera con las puertas abiertas, reiterando nuevamente las disculpas del caso. El alcalde Daniel Vallejo, quien es parte de la asociación de municipios de Cochabamba, expresó que aproximadamente 31 municipios no están de acuerdo con los datos proporcionados. Este tipo de desacuerdo refleja la importancia de la precisión en los censos, ya que los resultados afectan la distribución de recursos y la planificación de políticas públicas. En general son 12 municipios que han perdido o no han crecido en población, 19 municipios que han disminuido sus techos presupuestarios en general. Hay ejemplos muy claros como en el caso de Independencia, CLISA, que han pedido revisión de los datos a través de documentación, la AMDECO. Ya hemos remitido también eso al INE y a la FAM. Pese a que varias autoridades han señalado que no participarán en la reunión convocada por el INE, el director del Instituto, Humberto Arandia, ha ratificado la convocatoria para el 16 de septiembre a una revisión técnica de los resultados del censo, donde están convocados, en este caso, los gobiernos subnacionales, universidades, entre otras instituciones. De una manera u otra ya hemos invitado para el día lunes en la ciudad de La Paz, a las 14.30 en instalaciones del Colegio Militar, a todas las instituciones subnacionales para que puedan ser parte de la Mesa Nacional de Discusión de Resultados del Censo, donde se va a tocar de manera técnica todos y cada uno de los resultados y poder hacer una discusión concreta en torno a ellos. Al fin y al cabo, un trabajo técnico se discute con cifras y en base a cifras, no con discursos políticos ni demagógicos. En ese sentido, vamos a discutir como Instituto Nacional de Estadística también con cifras, para poder encontrar la lógica y el razonamiento detrás de todas ellas y el mejor uso de las visas. Cambiamos de tema. Ejecutivos de las juntas vecinales del municipio paseño protestaron en las calles del centro paseño. Exigen la renuncia del viceministro Jorge Silva. Exigen soluciones ante la elevación de precios de la canasta familiar. Es como en esta oportunidad, ejecutivos de las juntas vecinales del municipio paseño protestaron en las calles, exigiendo soluciones ante la elevación de precios de la canasta familiar. Esta es una muestra realmente que los autoridades nos tienen que escuchar nuestras demandas, nuestros pedidos, pero lamentablemente hasta el momento no hemos ido a escuchar. Hemos dado plazos nosotros que renuncien dos viceministros por incapacidad. El viceministro Jorge Silva también, el Gustavo Torrico, por faltar respeto al pueblo boliviano. El presidente de la FEJUV de Achocalla, que aglutina 300 urbanizaciones, dijeron presente en la marcha que se dirigía hasta puertas del Ministerio de Justicia. Vecinos denuncian que los precios se incrementaron de un 30 hasta un 100%. El alza del costo de la canasta familiar, muchos vecinos ya no les alcanza lo que tienen y por eso estamos viendo para que nos den una solución el gobierno. Tiene que parar lo que es la inflación, tiene que parar esto, entonces necesitamos eso. Casi ha subido un 30% a lo que antes salía uno con 100 bolivianos y ahora no le alcanza lo que es para el día. Y eso más, hay personas, hay familias que tienen cinco hijos, no se alcanza nada de esa situación. Justino Apaza, uno de los presidentes de las juntas vecinales de La Paz, pide reunión con el primer mandatario, pues el costo de vida se incrementó, exigen una reprogramación de créditos. Hasta un chupete que costaba un peso y hasta dos bolivianos. Eso ya no podemos tolerar, la gente de a pie, los hermanos que van al mercado con 100 pesos, 200 bolivianos, ya no les alcanza. Además estamos pidiendo el diferimiento bancario. Hay mucha gente que debe al banco, con esta coyuntura ya no pueden pagar. Por eso nosotros estamos pidiendo un año de gracia hasta que se recupere los hermanos vecinos. Ya en la recta final, en el aeropuerto de Viru Viru, encuentran droga en avión de boa con destino a España. He instruido a nuestro director nacional, Zona Alcaso de Boa, a nuestro director nacional de la DGAC, a nuestro director nacional de Nabor, que sean duros. Que no haya contemplación, si es que alguno de nuestros funcionarios está comprometido con ese tema. Sin embargo, quiero hacer notar también que las autoridades competentes ya están realizando todas las acciones pertinentes y son ellos los que deben de realizar los informes correspondientes. Ministro, se está abiertas a la fiscalía, a los investigadores, hasta que se encuentren con los posibles autores. Puerta abierta. Y a nuestros directores nacionales, les mando el mensaje como el día de anoche ya lo he hecho. ¡Mano dura! Si es que alguno de nuestros funcionarios se ve implicado en este tema. Ministro, que en ese coche hemos tenido un reporte de mi jefe de aeropuerto, que sí evidentemente ha habido un incidente con un vuelo que venía de Cochabamba, Viru Viru, Madrid. Pero inmediatamente ha sido intervenido este tema por la Fiscalía y la FNCN. En este momento, nosotros estamos procediendo a todas las solicitudes que nos han estado haciendo para no perjudicar la respectiva investigación. Como lo habrán escuchado, el ministro el día de anoche nos ha dado la instrucción de que nosotros tengamos mano dura en caso de que algún funcionario por parte de Navol haya participado en este incidente que se ha tenido en este vuelo que se tenía en el seno. Ya los itineros de vuelo lo maneja directamente Boliviana de Aviación, pero como les digo, este caso está en reserva, siendo una fase de investigación por parte de la Fiscalía y la FNCN. 13 horas 56 minutos. De esta manera llegamos al final de esta edición de Noticias. Les encuentro con más informaciones a las 17 horas en el PM. Muchas gracias por su atención. Que tengan una buena tarde. Permiso. Gracias. 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 Gracias.